Que chow, que chow, aquí el Kernel Y bueno, así es, les traigo un episodio más De Left 4 Dead 2, y en esta ocasión estoy jugando Un mapa que se llama Viena Calling Así es, un mapa custom, así como el pasado que les traje Y bueno, como ven, el personaje Que estoy utilizando es no más ni menos Que el pinche Enderman, así es A la verga, me pasé de verga, estoy utilizando al pinche Enderman Enderman con Metcaya Te lo cico, cabrón, que no es que estoy hablando, hijo de tu reputa Bomba madre Estoy utilizando al pinche Enderman Tenemos aquí al chico, malo Tomas, hijos de su puta madre Tenemos al don, al don Ruco, al hijo de su puta madre El Ruco, que parece ser que va a morir en uno de estos episodios Va a tener que morir Y pues obviamente no pueden faltar culos, verdad No pueden faltar los culos Así que tenemos aquí un culito, miren, no se ve tan buena la cabrona Es como tipo emo, la hija de su puta madre ¿Qué pedo señor Chon? Chon chanchi Es que es vietnamita el puto Tengo que hablarle en vietnamiza a la verga Aguase bien este pendejo Este, eh Ruco, cuando veamos el momento Indicado, ve al pinche ¿Qué? 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 Aguase la puta madre Aguase, aguase, aguase Pinche viejo, no te me atreveses Hijo de tu reputa bomba madre Que te mato, pinche viejo culero Les digo, este, este mapa Si les digo, se llama Vieron Callings Y bueno, pues este, nunca lo he jugado Apenas este, tuve la oportunidad de jugar Lo que pasa es que cuando son mapas custom Eh, yo prefiero No prefiero, no me gusta crearlas A mí, no me gusta ser host, más bien No me gusta ser host Porque muchas veces, este, a los güeyes Que están jugando contigo Les da lag o cosas así, ¿no? No por tu conexión Sino que el hecho de que tú estás en un lugar Donde a ellos les da lag Eh, no sean culos, putos Cáguele pinche Dananciano, hijo de perra No sea culo, puto No sea culo Quítense a la verga Pichiquere, el base No, está cerrado No se puede por ahí Entonces, este Yo prefiero muchas veces Meterme una partida Que alguien comenzó, ¿no? En este caso Alguien hizo, eh Comenzó la partida Con este mapa Este Y pues ya me metí yo, eh Entonces dije Voy a grabar de una vez A la verga Pichiquie, viejo bombo No sean culos A la verga, putos Pichiquere, es el más A la verga Qué pedo Con esta pinche vieja Jija De su puta madre Qué pinche santo culiador Le dieron los zombies Vamos para allá Porque mi Mi idea principal Es matar al puto viejo Al señor Choen Choen O ching O ching A tu madre Aquí, aquí Pistolas No, yo traigo una Cállate, los hijos A la verga ¿Por qué se murieron? ¿Por qué se murieron? Oh, a la verga Los güey se aventaron O qué puta madre Quítate a la verga Pinche señor Winky A la verga Qué pedo A la verga Ahí está la pinche Doña Tamales Hija de su puta madre Quítate a la verga A la pinche Doña Tamales Hija de puta Traigo la madre Está para dar tocas Lo voy a revir Oh, a la verga Quítate, pendejo Espérame, espérame Espérame, cáete el hocico Pinche viendamita De mierda Ya mato primero A tus pendejos Oh, la verga Pendejo Me estás matando Oh, es que se están subiendo acá Pinche anciano decrépito Hijo de su puta madre Me estoy llenando de sangre Bien, cabrón Hijo de su puta madre Ahí está, ya está La voy a revivir Nomás porque Porque tiene un buen culo Y el otro pendejo ¿Dónde está? ¿Está acá? ¿Dónde, verga, está? Ya está muerto Este pendejo Ya mamo a ese güey Ya mamo por pendejo Ja, 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 ja Pinche Francis Pendejo Y, verga Me queda bien poquita vida ¿Cómo que el Enderman Se va a morir a la verga? El Enderman No se puede morir Se supone Es todo, papi Es todo, pinche anciano What the fuck Aventé las pinches pastillas ¿O qué, verga? No me las puedo tomar Puta madre Ya me las tomé Ya me las tomé Ah, la verga ¿Qué pedo? Rebebí el culo Porque la verdad Vale la pena Cállate a los cicos Pinche señor Chonkang Oye, acá Chica, tu puta madre Tu puta, puta verra Vale Ay, cabrón Ah, la verga ¿Qué pedo aquí? Le voy a disparar A esa madre Para que explote A la verga Le voy a echar la culpa A este güey Al muequín Oh, puta madre Pendejo Me tumbaste Pinche score Te voy a tumbar Y reviví el culo Pero me tumbó La hija de eso Puta madre Verga Como que Oh Mira Ay, ay, ay Papi Ese culo Lo tengo que salvar Vamos, vamos Ay, que tremendo culo La pinche Superman Ey, putos Qué culeros son Les dieron sin avisarme Ey, verga Es el otro lugar Oh, qué verga Qué verga pasó Qué putos Estos güey Ese me dejaron Hijos de su perra Madre Yo quería a la vieja A la superman Le querían un pegón Un repegón Oh, puta madre Ayúdenme, culeros Qué putos Estos güey Ese se pasaron De verga Ya, ya mame Yo creo Pinche anciano Señor Chonk Te voy a matar Culero Oh, la verga Qué pedo Sálvame Tengo frío Papi Papi Tengo frío ¿Por qué? Con su puta madre Pinche señor Chonk Y me vas a matar Vas a valer verga Pinche señor Chonk ¿Eh? Ándale pues Pinche anciano Decrépito de mierda Me está matando El hijo de puta Está matando al Enderman No puedo creerlo ¿Cómo está matando? A ver pinche anciano Ándeles hijos de su puta madre Ándale No les voy a ayudar A la verga ¿Tú qué traes? Pinche vieja loca Van a valer verga Putos A la verga el Enderman Está gritando ¿Qué pedo? No, valió verga Vean el Enderman Ya valió verga A la verga el Enderman Hijo de su puta madre Fíjense que aquí Lo hicieron bien hechecito Está bien hecho Vas a ver Pinche muequín Hija de tu puta madre Todavía que te reviví a la verga Y que me mates Mames Perdí mi pinche Espada de Samurai A la verga Heredada por Generación tras generación Desde hace Diez mil putos años Allá estoy yo creo Sí creo que soy yo ese Mames Hice por el puto culo Ignoraron a su amigo No, no, no Eso no tiene perdón Hijo de su puta madre Ay cabrón Bueno les digo Les repito el nombre Del mapa Se llama Viena Colts Y les digo Yo siempre espero Que hagan la partida Alguien para yo Poderme unir Y poder grabar Porque no me gusta Hacerlas a mi Además de que Mucha raza no le gusta Entrar a No sé Hay mucha raza No le gusta Entrar No le gusta Entrar a partidas Así Cuando ven un cabrón No les pasa a entrar O sea por lo regular Entran a partidas Que ya están llenas O que hay dos espacios Libres o algo así Y bueno y aquí Creo que estaban jugando Al principio cuando yo Estaba jugando Porque bueno Esta ya es la otra Parte de la etapa Pero en la primera etapa Cuando yo entré El Francis lo estaba Ocupando un cabrón Pero lo estaba Mate y mate a la verga Y el güey se abrió a la verga Y hasta que quedó El pinche El muñeco ese Francis Sálvame Sálvame Pichesiano Si no me salvas a la de ya Te voy a matar Puto de mierda Te voy a quemar Pichesiano Joder Piches calzón Cagados Anciano Joder Piches 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 Ey Que pedo Verga Yo estoy pintado Que puta madre A mi no me salvan O que madres Ahí está Por fin Ah mija Andas buscando Verga Andas buscando Verga Si 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 Donde está Donde está Donde está El pinche zombie Ah pinche anciano Decrépito Vamos 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 Que arma traigo Ok traigo La mini pepa La mini pepa La voy a pegar Aquí Jajaja A la verga Pinche viejo Pendejo No se puede Zombies Ah la verga Zombies Jajaja La verga Lo hago con la intención De pegar al hijo De su puta madre Del viejo Jajaja Que me ves Pinche Francis De mierda Pues tu puta madre Ey Se me quedó viendo Anciane Anciane Jajaja Jajaja Le voy a ir pegando Hasta que lo mate A la verga Oh la verga El pinche escupe Semen Que pedo Se paso de verga Me voy a meter por aquí Yo voy a avanzar Para más rápido Que pedo De aquí Por donde Vergas Oh Acá están las cargas Quítense Imbéciles Quítate Enciano Primero que pase El jefe Yo Soy el jefe Jaja Tu puta madre Vete Vete Pichibono Culero Déjame ir a revisar Acá Que tal Que encontramos Algo bueno Armaso Oh Papi Mi espada Vuelve Vuelve Mi espada Cállate Tus culos Estos weyes No quieren avanzar Pinche Francis Pendejo A ver Yo te ayudo Yo te ayudo A la verga La pinche bruja de Blair No mames Hija de su puta madre Está anda bien vestida La cabrona Y ya la cambié A la hija de su puta madre Porque Ya me estaba enfadando Con esas pichis garras De Justin Bieber Que traía A la verga Tu perra madre Revíveme Ok Muy bien Muy bien Francis Estás haciendo puntos Para que tú no te mueras Eres la máquina Pero estás haciendo puntos A la verga Vean esta madre Siente infortes Y la verga A la verga Me está orcando A su puta madre Todo lo tuve que hacer Yo era Red Bull Y la verga A la verga Pinche computadoras De mierda Pinche Red Bull A la verga Chingar a su madre Todo Esos weyes Están curando A la verga Este wey Está pirata A la verga Cállate Francis No te rías Tú imbécil Tú por qué agarras armas Nadie te dijo Que agarraras Pinche escoria ¿Y aquí para dónde Verga Para arriba No Con su puta madre Va a liberar Ayúdame Ancianete Ayúdame Francis ¿Qué tan padre? ¿Qué pedo Con este pendejo? Pinche Francis Ayúdame Somos amigos Anciano Yo nunca te he hecho nada Ayúdame Pinche zombie Están subiendo Ya Verga Pero Se supone Que por ahí Era ¿No? Estos putos No me van a ayudar Qué pinches Ojetes Moequín Moequín Ayúdame 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 Moequín Pinche Moequín Hijo de tu puta madre Están pensando si me ayudan o no Si pueden Culeros Ayúdame Ayúdame Moequín Ayúdame Si se puede Moequín No Moequín Hijo de perra También te puedo disparar Hijo de tu puta madre Ayúdame Hijo de tu puta madre No me mates Imbécil Te voy Para yo también Culero Hijo de tu perra Madre Pinche No Culero Pinche de salvado No tienes corazón Tengo frío Papi Papi Tengo frío Ayúdame Mis ojitos Se cierran Joder perra No Verga Una vez más muerto El enderman Que putos No tienen corazón Y si le bajé vida Al moequín Miren como le dejé de vida Al hijo de puta Que se le quite a la verga Lo dejé manqueando Al puto Ojalá que te mates Pendejo Por cierto Creo que ya escuché Que iba a salirle Ford D3 Dicen Verga Cabrones Sería una Bellina Yo quiero jugarle Ford D3 Yo quiero Yo quiero jugar Dejar para morir Tres Hijo de su puta madre Piche moequín A la verga Yo pensé que eras Mi amigo ¿Por qué hiciste eso Papi? ¿Por qué? Ándale Pendejo Que se te quite Cabrón Piche anciano Piche Francis Chinga tu madre No me ayudaste Francis Chinga tu madre Hey Saben Cada vez que suba Leford Cada vez que suba Leford Voy a subir un mapa Distinto Cada vez que suba Leford O sea que Por ejemplo Las veces pasadas No subí Leford Más pronto Porque Ahí está Ya me rescató Francis Francis Eres muy buen amigo Piche ancianete ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Me salvaron Pinche moequín Te voy a matar A la verga Nomás que tenga La primera chance Te voy a matar A la verga Por puto y orejón Upsi Upsi ¿Dónde elegí Hijo de su puta madre? A ver la verga Pinche vieja Pendeja Ya venga 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 En caliente Pinche Karen Hace todo Se arriesga Bien cabrón Estos putos No se arriesgan Vengan putos Aquí pinches monos Puleros Me van a matar No De nuevo Que puto Estos weyes No se arriesgan Pinche Karen Se arriesga todo A la verga Pinche señor chunga A la verga A la verga Sin querer Queriendo Le bajo vida A la verga Lo ataco Al puto Mi siguiente Es el manquín Ya está a punto De morirse El puto Hacele pinche Señor chung Para que se caiga A la verga A la verga Por poquito Se cae El puto Viejo Hijo de su bomba De su bomba Madre Por poquito Se cae Si vieron Esa Vale Orale Puta La pura Cabeza Agarre veneno El veneno Se lo voy a aventar Al viejo Cuando hay un chingo De zombie De zombie De zombie De zombie Viejo Pinche señor chung Te voy a matar Señor chung Para que Ey Me disparo El señor chung En la primera vez Ya se lo está cargando La verga La pinche esteoporosis Ya le está doliendo Vamos 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 Ojalá que no falte mucho Para que me dé chance De aventar el polvo Toma Ojalá La pinche zombie Hijo de su puta madre Yo que Yo que Yo que Yo que A la verga No lo voy a ayudar Que se lo lleve A la verga Mira pinche Querer mata Todos los zombies A la verga Cuanto zombie Llega Cuanto zombie Te ataca Me han ayudado En varias veces Pero me han matado Dos veces A la verga Que se vayan a chingar A su madre Que tengo el poder Estos wey Ni en cuenta Se dan A la verga Que los estoy Transicionando A los putos Oh la verga Pinche viejo Pinche viejo Hijo de su puta madre Estos wey Estos wey Están decir Este wey Ni en cuenta Estos wey Está ayudando El kernel Y aquí Que pedo Le picamos algo O que pedo Van a querer Que yo me baje Que verga Bájense ustedes Putos Bájate Francis A la verga Lo aventaron Oh ya entra otro wey Ya entra otro wey El guanaras O quien sea como verga Se llama Le voy a jalar a la máquina Y me voy a ir a la verga Que vida Que vida No les voy a decir Que había vida Me voy a hacer pendejo Ya no me están viendo Me voy a poner vida A la verga Para no darles a la verga A ver que pedo Que pedo Donde estamos aquí Vamos a llegar O que verga No todavía no Si botequín Botequín Nos faltan vida Nos falta vida Inchi viejo Quiero que se muera El puto Quiero que se muera El puto A la verga Oh aquí hay más desmadre Ok desmadre Aquí hay Oh aquí hay gasolina Voy a llevar la gasolina Mejor Con la gasolina Se hace más desmadre Gasolina Al guanaras Al guanaras Le vamos a dar la bienvenida Yo creo Llevo gasolina Y llevo esta madre El pinche pedo De bruja ¿Quién se lo llevó? Alguien de estos wey Se llevó el pinche ácido Muriático a la verga No sé Que mamá Es eso A menos cabrones Hola verga Ayúdenme Ah que putos Yo siempre los ayudo Estos putos no me ayudan Vean menos Y los putos se van peleando Por a ver quién vergas Ey me vas a tumbar Pinche anciano pendejo Me voy a tumbar al culer Ahí está Ya se está muriendo el ruco A la verga A la verga ¿Para dónde vamos aquí? Le voy a tirar Le voy a hacer pendejo Como si no supiera Qué pedo No lo tiro Y le voy a decir Que el guanaras le disparó Guanaras fue A la verga Pero yo quiero Que suene una campana Oh a la verga Toma culero Pinche yoki Estoy esperando Que suene una campana Algo así Para que se haga Un desmadre Que hace paniquen Entren en miedo Y yo tiro a esta madre La lumbe a la verga Y mato al anciano Que quiero matar Es al señor John Al señor Chonky Al Chonky Quítate viejo Yo subo primero Imbécil Yo primero Se está muriendo El puto Ven lo que Oh al guanaras Ya le quedó Una verguecita de vida Ah pinche guanaras Estás bien pendejo Que chingados Entras Cuanta vida Que el guanaras Se metió Unas pastillas Que vengan Un putero de zombies Pero un putero Bueno Voy a aventar el tanque Se vengan los zombies Y voy a aventar la gasolina Atrás Para que no se puedan Hacer para atrás Wow 360 Ahí Métete Métete Enciano Oh a la verga Lo veo Oh a la verga Si miraba Pero me hace Pendejo A la verga Si le bajé vida Inche señor chung Inche señor chung Que se va a morir A la verga Tengo gasolina No me quiero ver Tan obvio Que hay aquí sniper Oh hay más gasolina Quiero cambiar la pistola Llevo cambiar la pistola Me voy a llevar No me llevo esto Porque tiene más balas Más balas Para matar al señor chung Señor chung Va a morir Señor chung Métete señor chung Métete señor chung Talia que salgan Un chingo de zombies Para yo Pégale señor chung Ese culo A la verga Hijo de su puta madre Las balas Le sacaron No es para acá Es para allá Que se va a morir Guanara también Yo quiero matar Al señor chung Primero Esta ya tengo Láser Ya soy más vergas Traigo esto No me voy a darles pa No te metas vida Oh pinche guanaras A la verga Grito el pendejo Se apanique Quiero una soda Dame soda Al pinche máquina Ya quiero matar Al anciano Al señor chung A la verga No mames Es que no me quiero ver Acá tan obvio Porque me van a kikear A la verga Si lo mato Nomás quiero tener El placer de matarlo Una vez Al puto Que se vengan Todos los zombies A la verga Oh la verga Ese pinche zombie Brinca bien cabrón Estoy esperando Que se baje O que lo jale algo Oh la verga Pinche señor Le voy a quebrar Estas manos Para que se caiga A la verga El señor chung Oh a la verga Esas manos Son blindadas O que verga Oh a la verga Pindejo Este hizo Este baboso Mala Es que pedo Con este wey Se paso de verga A la verga Estamos en el congreso O que verga Ando herido Oh a la verga Y ando igual de herido Que el señor chung Señor chung Y se avienta Esta madre Aquí adentro Que vengan Un chingo De zombie Ah a la verga A la verga Que pedo No 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 Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Nos íbamos a cargar La verga A los tres Verga Que pedo Con el humo Que pedo Con ese Pinche humo Es para acá arriba Es para acá arriba La verga La verga Esta bien Largo Esta madre Esta ya Vamos subiendo A la verga Esta bien Grande Del mapa Que pedo No se puede subir I don't know what happened No se puede subir I'm too loud. I'm too loud. I don't know what happened. Come on, I'm the girl. Oh my gosh. ¿Qué pasó? Yo tengo vida, culeros Que se vuelen guanaras Inche guanaras, que te carga la vida Hey, culeros No mames Inche señor chon, güey No mames, oh la verga Oh la verga, mátalo Están pagando un chingo de vida Los muquis Oh la verga, ayúdenme Ayúdenme putos Si no, nadie me ayuda, que culeros son Hey pendejo, me estás bajando más vida de lo que me matas al mono Yo no sé, yo le piqué a la verga y no sé qué madres hace, pero le piqué Oh vean esa pinche pokebola ¿Qué hace esta mamá? Oh la verga, ya ha aventado el pedo de bruja Hijos de su puta madre Inche señor chon Oh la verga, ayúdenme Inche señor chon Oh la verga, le di un espalazo al del cuanaras Lo voy a revivir pa' matarlo al puto Oh puta madre Qué pedo cabrones, a la verga les hago el paro yo Voy a disparar al motín pa' que lo maten más rápido Oh la verga si le estoy bajando vida al motín Muerte a la verga molequín Ya mamó el molequín Miren yo traigo una pinche arma bien poderosa Oh ya valió verga, es que no tengo vida Hijos de su puta madre, traicioneros Reviveme, reviveme Verga, pinche monote a la verga Tiene un tremendo pitote Ya están todos muertos, valió verga Su puta madre Oh ahí está, ahí está, ahí está No, no, ya se acabó Pues bueno aquí le voy a dejar a este episodio Espero que les haya gustado En el próximo episodio intentaré matar al pinche señor chon No, ya no porque me va a tocar otro cabrón Pero bueno, espero que les haya gustado Ya saben si les gustó, denle me gusta Agrega en los favoritos Suscríbete al canal Y pues nos estamos viendo Y recuerden este mapa se llama Bien a Couts Para el que lo quiera jugar El rayo Y pues nos vemos en el próximo episodio